El Consejo de Estado en primera instancia decretó la pérdida de investidura al representante a la Cámara en Eiro Rincón Vergara. El congresista se encuentra involucrado en el contrato del GAULA y la CIPOL en Arauca. El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Nevardo de Negro Rincón Vergara, del Partido Liberal colombiano. Este es un fallo de primera instancia por la Sala Séptima del Consejo de Estado Especial de Decisión, componencia del magistrado Martín Bermúdez Muñoz por violación del régimen de incompatibilidades al realizar gestiones con un contratista del Estado. Recordemos que Nevardo de Negro Rincón Vergara en el año 2016 recibió del contratista de la sede del GAULA y la CIPOL de la Policía Nacional en el Departamento de Arauca unos recursos que fueron depositados en la cuenta personal del representante a la Cámara. Según las primeras informaciones, el representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, Nevardo de Negro Rincón Vergara, recibió dinero del contratista por la venta de unos ladrillos para la construcción del GAULA y la CIPOL de la Policía. Este fallo afirma que el congresista celebró el contrato implica considerar que él era el dueño de la ladrillera y que lo que se le consignó en su cuenta correspondía al valor de lo pagado por contrato. También afirma que el congresista puso en contacto al contratista con el proveedor implica afirmar que el contrato fue celebrado entre ellos dos y que la suma que el segundo le consignó al congresista correspondía al pago de unos préstamos que éste le había hecho. Ahora, se espera que el Consejo de Estado en la sala plena decida la suerte del representante a la Cámara, Nevardo de Negro Rincón Vergara, si continúa en el Congreso de la República o si ratifica el primer fallo donde le declaran la muerte política. El Consejo de Estado, al fallar en segunda instancia la muerte política del líder político Nevardo de Negro Rincón Vergara, el que asumiría la curul en la Cámara de Representantes sería Joaquín Marchena, quien sigue en la lista del Partido Liberal Colombiano.